Alberto Fernández, Gabriela Cerruti, siguiendo la línea del presidente que ha fijado en los últimos días, y también de Cristina, habló de un periodismo que hace terrorismo. Utilizó la palabra terrorismo para definir informaciones de un diario, tengo entendido que La Nación, de esta mañana que planteaba la ausencia de algunos alimentos, la falta de determinados elementos, y utilizó hace instantes, por eso lo tenemos ahora, y por eso es urgente, Gabriela Cerruti acusando de terrorismo al periodista. Escúchelo. Me meto específicamente en el tema de las importaciones para saber específicamente si es verdad o no que va a faltar café en el próximo mes, 40 días. ¿Cuál es la situación específica de este rubro? No, a ver, digo, la idea es que no falte nada de ninguno de los rubros, y la idea también es que algunos medios no generen terrorismo, ¿no? Digamos, la verdad es que hemos visto tapa de los medios diciendo que faltan alimentos en la Argentina. Creo que había un diario que titulaba que iba a anunciar medidas la ministra de Economía para paliar la falta de alimentos que había, digamos, en la Argentina, como si de repente efectivamente uno fuera al supermercado y no hay café o papel higiénico, decían, ¿no? Entonces, que vos me digas que en un supermercado puntual, o en un comercio puntual, puede faltar tal o cual producto porque tardaron en entregar los repositores porque quieren remarcarlo o porque se generó una situación de incertidumbre, es una cosa que me digas que hay faltante o que va a haber faltante. Digo, tal vez hay faltante... Bueno, ya era, ya era, me parece que esta altura ya está pasándose de castaño oscuro, ¿eh? Como decíamos en una época, Johnny, primero buenas noches. Buenas noches. Hay un montón de disparadores en este audio que pusiste recién de Gabriel Cerruti. Primero, la brutal desconexión con la realidad que tiene esta señora que evidentemente no va al supermercado, no sale a la calle, no habla con la gente, porque efectivamente hay faltante de un montón de cosas. Si querés, ahora lo hablamos. Pero después está lo más grave, que es lo que dijiste vos recién, que es acusar al periodismo de hacer terrorismo, como en otras épocas, ¿no? Estás a un paso de qué, a ver, de iniciar una causa judicial a cualquier periodista, porque si está ejerciendo terrorismo, es decir, está desestabilizando a las instituciones de la República. A mí me parece muy grave, yo ya a esta altura creo que no hay que dejarlo pasar, no hay que presentarlo como un comentario más, que la portavoz del gobierno diga que los periodistas que emiten informaciones u opiniones hacen terrorismo es gravísimo. Ya hubo pronunciamientos de ADEPA y de FOPEA por la descalificación que había hecho la pregunta de la colega Silvia Mercado. El presidente el día sábado en Tucumán dijo que hay que bajar las armas respecto de aquellos que opinan contrariamente a las políticas de su gobierno. Y, Cristina Kirchner, no hace falta recordarlo. Lo que a mí me parece relevante destacar es que acá la única posibilidad de desestabilización que hay es la embestida permanente de la vicepresidenta contra el presidente y el presidente con sus daños autoinfligidos por su impericia y su inoperancia para ejercer el cargo que detenta, ¿no? Hay que prestar mucha atención porque me parece que esto que acabamos de ver está en línea primero con dichos de la mismísima vocera, como bien señalaba Débora. Y después con toda esta idea de la ley anti-fake news, de crear un consejo evaluador o catador de noticias y que el medio que sea detectado o señalado como aquel que promueve noticias falsas por este consejo, que nadie sabe ni de dónde va a salir, ni quién lo va a crear, ni cómo se va a generar, bueno, sean susceptibles de multas o de retiro de pauta y sean señalados con una suerte de semáforo, de rojo, amarillo y verde. La verdad que todo está en línea de una cosa bastante persecutoria, contraria a cualquier idea democrática y desconocedora del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Si me permitís, Alfredo, Venezuela empezó así, Venezuela empezó con una ley anti-fake news, con los cartelitos, los semáforitos, este miente, este no miente, chequeamos, no chequeamos y te sabés cómo terminaron, con 230 medios de comunicación cerrados y con un régimen de información manejado absolutamente por el chavismo y ahora por el madurismo. Después es la misma historia de siempre, es Isi diciendo un día se va a levantar el pueblo contra los medios, es Cristina el otro día diciendo los argentinos se merecen otros medios de comunicación y ahora esta señora diciendo terrorismo. Mirá, incluso es el doblemente grave porque Gabriela Cerruti viene del periodismo y en algún momento supo lo que significaba la palabra libertad y la palabra terrorismo. Fíjate hace cinco años lo que Gabriela Cerruti publicaba, acusar de terrorista quien piensa distinto fue el inicio de la mayor tragedia argentina. Recordamos para saber detectar esa señal. Qué bien encontraste esto. Digo, no, esto no es mérito mío sino de la producción. Pero digo, fíjate lo que decía Gabriela Cerruti y lo que dice ahora, primer tema. Segundo tema, lo que planteaba Débora, bajen las armas, decía Alberto Fernández. Bajen las armas. Acá hay un pueblo que quiere comer, tener salud, tener educación y ser feliz. Sé que algunos refriegan sus manos en momentos en que la adversidad se nos cruza. Separan los argentinos y las argentinas. Lo hacen con rumores que algunos lanzan a correr en medios de comunicación o falsas noticias que hacen circular en redes sociales como instrumentos desestabilizadores. sepan que se van a chocar con nuestra firme decisión de seguir trabajando por la patria justa, libre y soberana que nuestro pueblo merece. Bueno, van todos en la misma línea. Y lo que recién decía Marina Calabro o Johnny, es producto de un trabajo que ella estuvo buscando también. Coméntalo, comentalo para que vean que hay artistas, no solo periodistas ni funcionarios, que van en esta misma línea. También Nancy. Sí, claro, exacto. Tiene que ver con algo que fue tendencia durante todo el fin de semana. Es la foto de Nancy Duplá, sosteniendo un cartel con un hashtag, justamente un hashtag vinculado a esta ley anti-fake news. Que de hecho hay una iniciativa que está en change.org, donde se están recolectando firmas, y se hace esta propuesta que tiene como objetivo auditar los medios de comunicación. Ahí está. Y en redes, los tuiteros que son implacables, le recordaban a Nancy que ella había descripto lo que fue en su momento el hecho de que no había noticias sobre Santiago Maldonado, lo había descripto como una desaparición forzada. Lo afirmó cuando se cumplieron dos meses justamente de su desaparición. Te hago una pregunta, Marina. El tribunal este anti-fake news, ¿quién lo va a presidir? Miriam Lewin. No, Cristina. Ah, Cristina. Vamos, más arriba. O Gabriela Cerruti, que es la... Viste que Cerruti es la presidenta del Sanedrín del periodismo. Claro. Y de esa pregunta está bien, esa pregunta está mal, esa no me gusta, esa me gusta un poquito. Bien preguntado, mal preguntado. Es así, más o menos, para saber. Pero fíjate que aquellos que promueven marcarle el paso al periodismo y se atribuyen esta vara moral, o si querés, la vara de la veracidad, de decir esto es verdadero, esto es falso, incurren en algunos errores, errores demostrados por una junta de peritos de cuantía histórica. Claro. Y esto es lo que decía en su momento Nancy Duplá. ¿Y qué pasaría si lo pasamos por el tamiz de una ley anti-fake news? A ver. Este domingo se cumplen dos meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Acompañemos a su familia desde las 15.30 en Plaza de Mayo. Aparición con vida de Santiago Maldonado ya. Bueno, en realidad todos estamos en contra de la fake news. Todos nosotros, los periodistas profesionales, los que trabajamos de esto, somos los principales interesados en que no haya noticias falsas. El tema es quién es el que dice que una noticia es falsa o una noticia no es falsa, ¿no es cierto? Con la excusa de eso, vos bloqueás medio... Como le gusta a Quintela, ¿viste? El gobernador de La Rioja. Exactamente. Que con la excusa de que todo fake news te bloquea a la nación más. Es que no estamos discutiendo las fake news. O sea, ojalá lo estuviéramos haciendo porque es pertinente la labor del periodismo. No estamos discutiendo las fake news, no nos engañemos. Para el kirchnerismo, cualquier excusa es válida para cercenar la libertad de expresión y que se hagan cargo ellos del desmembramiento que están sufriendo en su propia coalición interna, que es la que lleva como consecuencia el descalabro económico y social que vivimos. No somos nosotros los periodistas, son las fotos que nos mandan los televidentes, los oyentes, los ciudadanos del lugar donde hacen la compra, de si falta un producto, la inflación que vamos a conocer el miércoles. Entonces, ¿de qué fake news están hablando? Te hago una observación. Cuando fue la foto de Olivos, ellos dijeron que era fake news. Sí, claro. Fue una otra explicación. Claro. Lo primero que salieron a decir, no, te estás comiendo una pereta. Eso es Photoshop, me dijeron a mí. Yo tengo el mensaje acá grabado de una persona que ya no está más, pero la voy a respetar. Eso, te vas a comer una pereta. Eso es Photoshop. Le digo, mirá que me parece que Alberto está ahí con las chicas. Eso es Photoshop. Perdón, y lo que dijo Cristina del telefonito, ¿no? Que el presidente, que ella misma se encargó de divulgar o difundir presuntos chats intimísimos del presidente Alberto Fernández. ¿Qué es eso? Claro. ¿Cómo lo califica? Fake news. Por lo menos se hizo eco de un rumor y de algo que estaba un poco, digamos, no digo oculto, pero que era material de redes sociales y que, bueno, estaba ahí, ahí, y ella lo puso sobre el tapete y aquel que no lo había buscado se puso a buscar. ¿Qué hay del teléfono del presidente de la nación para que Cristina lo carpete con esto, no? Que no hay. Pero vamos al ejemplo que pone Gabriela Cerruti de que hay desabastecimiento y qué sé yo. Insisto, ella dice que es fake news y que los medios hacemos terrorismo porque decimos que hay faltantes. O sea, ella califica esto de fake news sin salir a la calle y no darse cuenta que falta papel higiénico, que falta aceite. Todo esto es verdad. Están faltando pilas, tabacos, hojas de afeitar, botines de fútbol. Es cuestión de salir a la calle. Pero claro, ella le dijo a Peralta, al periodista Peralta, que tenía que buscar precio cuando el periodista le preguntaba por aumentos del 20% y creo que fue Dipache el que publicó precisamente con datos cuántos alimentos habían subido de la canasta de primera necesidad, más del 20%. Le dijo, ay, Peralta, tenés que cambiar de supermercado. Y además con respecto al tema del café, que hable con Cabrales o que hable con Martínez, fueron los mismísimos productores, digamos, del producto terminado, los que alertaron sobre esta posibilidad de escasez. Todo el café es importado en la Argentina y por lo tanto, si no tenés los dólares y no te permiten los dólares. Pero quiero continuar con esta línea que es una constante en la historia del kirchnerismo desde sus comienzos en Santa Cruz. Siempre tomando como enemigo el periodismo, siempre combatiéndolo, látigo o billetera. Te damos con un caño, te quitamos, te sacamos pauta publicitaria, te escrachamos en los medios, te mandamos patotas a que te vayan a buscar en los medios de comunicación, hacemos afiches con las caras de ustedes para que los escupan, le hacemos juicio en las plazas públicas. Y fíjate que la principal interesada en todo esto, obviamente, es Cristina, porque necesita de este argumento para fortalecer su idea de la lawfare. Es lawfare porque los periodistas y los jueces la acusan a ella de ladrona, de corrupta, de cletócrata, y esos son todos mentiras de los medios. Bad information, como decía ella. Pero el autor intelectual es el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, que en su momento fue el primero en caracterizar la actividad del periodismo crítico como terrorismo mediático. Eso tampoco hay que olvidarlo, ¿no? Sí, sí. Es una cosa... Es muy... No sé si lo tenías, perdón. No, no. No, digo que es muy peligroso. Yo creo que no debemos dejar pasar lo que está sucediendo respecto de los embates permanentes discursivos en algunos casos y que pasan a los hechos en otro. Hay muchos periodistas, colegas nuestros del interior del país, que trabajan en provincias que se han convertido en feudos de señores como Insfrán, como Rodríguez Sá, como tantos otros, como Santa Cruz, que realmente han tenido causas judiciales sin ninguna argumentación válida, que tienen amedrentamientos permanentes, que les intrusan la casa para sacarle los materiales de trabajo. Eso está pasando con los periodistas hoy. Hoy. Entonces me parece que lo que dice Cerruti, por eso me indigna mucho más todavía viniendo de alguien que dijo ser periodista en algún momento. No puede decir que hacen terrorismo los periodistas. ¿Qué informan? A ver, ¿cómo inicia todo esto? Con un señor que era jefe de gabinete, llamado Jorge Capitanich, que un día vio una noticia en Clarín que no le gustaba sobre Nisman. Entonces, ¿qué dijo? Esto es basura. Esto es mentira. No dijo fake news porque en ese momento no estaba de moda. No estaba tan instalado. ¿Pero qué hizo? Rompió un diario en vivo y en directo. Lo rompió. Yo creo que ahí está el germen de todo. Y ahí está lo que le gustaría hacer al kirchnerismo con los medios de comunicación libre. Ellos no soportan la libertad, Alfredo. No la soportan. Rompen. Es muy propio de la idea de partido hegemónico. Y me parece que también, si bien hay algo que está en el ADN del kirchnerismo, esto de que recrudezcan los métodos y recrudezca el embate contra el periodismo, en un punto, y los consulto, huele a fin de ciclo. Huele al... A manotazo de abogados. Ahí va, al régimen que en un momento complicado se abroquela y lo que hace es detectar enemigos y combatirlos. ¿Sabés a qué huele? Huele a la charla que deben haber tenido Alberto y Cristina en este sentido. Huele a que Cristina le dio una serie de ítems a seguir a Alberto y uno de los ítems era recuperar la batalla contra el periodismo. Bueno, hay un dato objetivo de eso, Johnny, que es la conversación telefónica que tuvieron en aquel momento donde se conoce el domingo la renuncia del ministro de Economía, que bueno, la filtra alguien del entorno de Alberto, en el mismo momento en el que estaban hablando ya estaba publicado en los portales, y Cristina, eso es público, y eso ya se sabe y se conoce por los que estuvieron presentes en esa conversación, le recriminó Alberto, una de las primeras cosas, che, pará, dejá de operar con los medios, dejá de decirle a los periodistas todo lo que está pasando acá adentro, ¿no? Pero además la información sale de adentro, hoy, ayer, Leoti, ayer cuenta, lo hablamos con Feynman, tremendo los textuales que pone, si me siguen jodiendo, renuncio y que se vayan todos a la mierda, no la voy a llamar, no voy a firmar mi rendición, ocho, nueve horas después, firma la rendición, digamos, esto sale de adentro, ustedes piensan que... Pero que se hagan cargo, yo lo que digo, que se hagan cargo de eso que vos estás diciendo, Johnny. Pero claro, pero ¿qué piensan que lo inventa el periodismo, que se sientan en una máquina de escribir, en una computadora inventada? Son ellos, son ellos, claro. La maña creatividad. Además que el periodista en cada una de estas crónicas, o en cada uno de estos comentarios de opinión, juega su propia credibilidad. ¿Cómo el periodista va a inventar una cosa de esas? Tiene que ser muy delirante. Vos fíjate que hoy, como si esto fuera poco, Alberto Fernández, el presidente, retuiteó un tuit de Pablo Iglesias, el chavista español de Podemos, que él estaba en su propia pelea contra los medios en España, diciendo que el periodismo estigmatiza, que el periodismo persigue, que el periodismo comete todo tipo de delitos. Y Alberto Fernández, esta mañana mismo, retuiteó eso. Es decir, que hay una suerte de acuerdo global, o tácito, porque desde distintos lugares están tratando de poner al periodismo en el banquillo de los acusados. Creo que la única coincidencia que tienen en el frente de todos es, los periodistas son responsables y culpables de todo, y un poquito Guzmán. Guzmán también, porque a ese ya ahora le pegan todo. No, ¿sabés lo que pienso? Que están buscando cosas que unan a Alberto y Cristina. La relación está totalmente... ¿Y qué une a ellos? La pelea con la justicia, la pelea con el campo en parte, pero sobre todo la pelea con el periodismo. Entonces, van a los seguros, van a los lugares donde se sienten cómodos. Alberto se supone que no era así, yo creo que en el fondo siempre fue esto. Yo me acuerdo cuando hizo levantar a Nudler, con Pepe Liaché. Le conocemos la historia. Yo no sé quién nos vendió la historia de que Alberto era un tipo de los medios, y el hombre no sé quién. Yo creo que Alberto siempre fue esto. Sin duda. Pero bueno, no importa. Alguien instaló la idea de que Alberto era un moderado, y bueno, y con eso sacó el 48%. Pero vuelvo al punto. Insisto, Alberto y Cristina están buscando puntos en común para una mini tregua que no sé cuánto va a durar. Uno de los puntos es el ataque a los medios. Acá me están diciendo un mensajito que tanto Fopea como Adepa ya están conversando la posibilidad de emitir un comunicado respecto a esta barbaridad que ha dicho Gabriela Cerruti sobre el tema periodismo igual a terrorismo. Johnny, te tengo que despedir. Muchísimas gracias por todo. Chao, Johnny.